¿Se puede tomar el examen de ciudadanía en español? Todos aquellos residentes permanentes legales que cumplen con los requisitos pueden solicitar la ciudadanía. Sí es posible tomar el examen de ciudadanía en español. Sin embargo, hay ciertos requisitos que tienen que ver con el número de años con la residencia y la edad del solicitante. Para que usted pueda tomar el examen de ciudadanía en español, debe tener más de 50 años de edad y más de 20 años con la residencia permanente legal. O bien, tener más de 55 años de edad y tener por lo menos 15 años con la residencia permanente legal. Preste atención, porque aunque usted tome el examen de ciudadanía en español, tendrá que responder las preguntas sobre la historia de los Estados Unidos. El oficial de inmigración le hará un examen oral con 10 preguntas. Puede encontrar el listado de las posibles preguntas en la página oficial de UCI. Ahora bien, si el solicitante tiene más de 65 años y 20 años con la residencia permanente legal, no tendrá que responder las preguntas sobre la historia del país. Si el solicitante puede comprobar que tiene un problema médico que afecte su aprendizaje, deberá utilizar el formulario N648 que debe ser llenado por un doctor y el oficial de UCI será quien decida si aceptar o no las razones médicas. Si el oficial de UCI aprueba su formulario N648, usted no tendrá que tomar el examen para la ciudadanía. Mucho ojo, porque si usted tiene una previa deportación, ha sido arrestado o cometido otras faltas, debe consultar esto con un abogado antes de registrar su solicitud de ciudadanía, porque de lo contrario su petición podría ser cancelada. Es importante que empiece a prepararse con tiempo para así poder pasar su examen sin problemas y tener la tan esperada ciudadanía. Lo invitamos a suscribirse a nuestro boletín informativo en jessicadominguez.com, donde podrá recibir semanalmente lo más relevante sobre inmigración. ¿Cómo puede suscribirse al boletín informativo? Ingrese a jessicadominguez.com, busque el apartado de contactos y ahí seleccione el boletín informativo. Una vez ahí, podrá ingresar su nombre y su email. ¡Y listo! Ya estará suscrito a nuestro boletín informativo. Hola, espero que este video haya contestado a tu pregunta. Si tienes algunas dudas, escríbenos aquí en los comentarios. Y recuerda, apretar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Y te invito a suscribirte a este tu canal de YouTube, Jessica Dominguez TV. Gracias.